Muchos momentos quiero plasmar, es el momento de recordar. Es el momento de recordar, historia, saber, mi día a día, es el tiempo, son los días que llueven y los que no, por supuesto, días buenos, días mejores, no hay días malos en todo si aprendes, lo que hay es donde se mueve, zona centro, deja que me eleve, dame un calo, quiero relajarme, quiero verme como un tigre, desde el aire, desde fuera, siempre fuerte, ya sabes que quiero tenerte, sí, es momento de verte, es momento de verte. Muchos momentos quiero plasmar, es el momento de recordar. Muchos momentos quiero plasmar, es el momento de recordar. Es el momento de recordar, aquella historia que era de verdad, mirar atrás y ver que eras feliz, es lo peor, eh, mírame a mí. Ahora estoy aquí solitario, con el micro en la mano, nunca al rap he fallado, siempre molestando a la gente que te da de lado, es la historia, es mi día a día. Voy a tirar para abajo, para abajo, para arriba, más para abajo que para arriba, siempre dando vueltas por gran vía, mira, mira, días grises, mira, mira, días tristes, yo las intento con placer, pero no me quieren joder. Muchos momentos quiero plasmar, es el momento de recordar. Muchos momentos quiero plasmar, es el momento de recordar. Muchos momentos quiero plasmar, es el momento de recordar. Muchos momentos quiero plasmar, es el momento de recordar.